En un bosque muy lejano, existe un gran castillo, donde se escuchan risas saturadas de alegría, un lugar maravilloso, lleno de amor. Hoy, este lugar no sólo hace parte de un cuento, es una realidad. Es el Departamento de Adulto Mayor del Movimiento Político Mira, la Fuerza Independiente. Creado desde el año 2000 en todo el país, acogiendo a mujeres y hombres mayores de 60 años, este departamento desarrolla mecanismos y estrategias que previenen la violencia intrafamiliar y fortalecen la atención que requieren los adultos mayores, promueve derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia y demás normas que rigen y amparan su condición, detectando problemáticas que nos permiten desarrollar propuestas legislativas en beneficio de este sector poblacional. Buenos años, cuéntenle a los televidentes, ¿cuántos años tiene usted? Ando en 85 años. 85 años, usted hace un rato me contaba que usted vive solo. Vive solo. ¿No tiene familia? No, no me quito todos los hijos. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Cuál es su actividad? Por ahora estoy enfermo de osteoporosis y me he caído varias veces por este lado, me he golpeado mucho y ando solo, estoy solo. Y he estado, me han dado una piecita a vivir gratis y la comunidad me la levantó por ahí, si en el ancianato, porque estuvimos en el ancianato porque nos sacaron un poco por falta de pago que den un poco de plata el gobierno. En el ancianato, usted nos sacaron unas 13 personas y de eso salí yo, pero directo me vuelven a recibir porque como yo me manejo bien, yo soy sanito en todo, yo respeto mucho a mi gente y todo, me estoy viviendo. Y no tengo vicio malo de ninguna clase de pequeñito, no tomo trago, no jugo y no todas noches. Aprendí a trabajar con papá y estoy lejos de mi padre. El sombrero, el pelo bajito, nada para el carril. Y mi padre murió en mis brazos. Desde sus inicios, el movimiento Mira a través de este importante departamento, ha logrado beneficiar a más de 45.000 adultos mayores en Colombia, en diversos programas como Alfabetización Básica y Avanzada, en donde se enseña la lectura, escritura y conceptos fundamentales de matemáticas. Primo, problema, sorpresa, oso, uña, uva. Pues sí, ya he aprendido siempre a conocer muchas letras porque yo no sabía nada y las he aprendido a conocer, ya sé leer. Pues que he aprendido a hacer collares, a hacer aretes y fuera de eso pues estoy aprendiendo matemáticas, escritura, escritura y ortografía. Yo pues vine acá pues a aprender y me motivó pues de que como yo no sabía nada, alguien me recomendó que viniera acá acá en el Mira, había el programa El Adulto Mayor para la lectura. Entonces yo vine y aquí estoy, estoy muy bien, muy contenta, estoy muy agradecida de todas mis profesoras, todas han sido muy lindas. Vida sana y bella. Se enseñan diferentes aspectos que la persona adulta mayor debe tener en cuenta para preservar la salud y mejorar su calidad de vida. Además se cuenta con la colaboración de profesionales en este campo, quienes realizan una revisión médica a los adultos mayores como toma de presión y el peso. Me ha gustado, me ha gustado lo de Mira, la integración de Mira, el buen comportamiento, la buena atención que yo hace un poco duña aquí, y aquí nos atendieron muy bien y no había venido vuelta hasta hoy. En este programa se suministra a los integrantes una alimentación balanceada para llevar a cabo este objetivo. Muchas personas sacan la masa así y después la ponen a cocinar en agua, bueno, se cocinan en la leche, después es que se cuelan en la leche. Sí, bueno. Música Música Su principal objetivo es el aprovechamiento del tiempo libre con el trabajo en equipo y darle esparcimiento para una oportunidad de vida. De esta forma los adultos mayores participan en actividades lúdicas, donde se integran con sus nuevos amigos y sus capacitadores. La experiencia que hemos vivido aquí a nivel de la manualidad ha sido extraordinaria, porque hemos aprendido bastante y estamos complacidas. La profesora es excelente, nos enseña con una paciencia única y nosotros aprovechamos eso de ella. Música ¿Cuándo van a hacer este tipo de actividades, cómo hacen para adquirir los implementos? No, pues los implementos no los dan allá en URA. Sí, en URA. Sí, las promotoras de URA. Muchas veces he olvidado, sí, claro, y siempre he conseguido mis pesitos. Música Prescripción del ejercicio para el adulto mayor. Música Se enseña al adulto mayor la realización de ejercicios, teniendo en cuenta las destrezas y deficiencias físicas. Música Igualmente se ofrece asesoría y acompañamiento a las personas mayores que no conocen los programas que el Estado ha creado para su beneficio a fin de facilitar acceso a estos. Música La bancada Miraísta ha logrado presentar proyectos de ley para beneficiar a este grupo poblacional, como el proyecto por el cual se regula el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención a la persona mayor. Proyecto por el cual se crea la política pública para el adulto mayor. Proyecto por el cual se establece la vacunación obligatoria y gratuita para las personas mayores de 60 años y se dictan disposiciones, en el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud. Música Esa arena adulto mayor representa para muchos de ellos volver a vivir y recordar momentos memorables, hacer nuevas amistades, compartir todo lo agradable. Cada semana los integrantes de los grupos en múltiples comunas esperan con ansias el día de la reunión para recrearse, aprender, sonreír, soñar, recordar y, por qué no, debatir sus proyectos. El ambiente que viven es muy especial, pues se sienten importantes, como si los años no hubiesen pasado, como si nunca, nunca hubiesen dejado de ser niños, de ser jóvenes. Música Mira, la fuerza independiente. Música 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 Música